listo, ya está grabando en ambos sitios creo, si, espero que si salí con cosas raras después con el micrófono esperen que se confirma aquí una cosa si, listo, entonces pues bienvenidos espero que hayan descansado y hayan reflexionado y pues que todo esté bien y vamos pues a continuar con este tema de los arreglos que hemos venido trabajando recuerden que se hizo como una introducción a los containers en general que en C++ teníamos como muchas estructuras para guardar datos hablamos de los conjuntos, de los sets de los diccionarios que son los maps de las listas, de arreglos los stdarray y de vectores que también nos sirven para guardar datos y que siempre hay como una ventaja y una desventaja cuando uno está utilizando esas estructuras y en general para casi todo lo que vamos a hacer nosotros la mejor estructura va a ser la estructura da por los vectores porque nosotros en esto de programación numérica estamos procesando muchos datos haciéndoles básicamente con la misma instrucción a todos los datos entonces que los datos estén cerca cuando uno los va a operar permite que cuando están en la memoria RAM bajen cercanos, bajen pegados a las páginas de la caché dentro del procesador y cuando yo les haga la misma instrucción a esos datos pues todos estén ahí cerca al procesador y el procesador no tenga que estar yendo a la RAM trayendo, yendo y trayendo, yendo y trayendo constantemente pero que la desventaja pues de esas estructuras es que uno no puede estarles como metiendo cosas en la mitad y cambiándoles el tamaño dinámicamente y eso es lo que no va a pasar nosotros cuando trabajemos normalmente con matrices o con vectores pues vamos a tener realmente estructuras que tienen como el tamaño fijo o que van a crecer pero van a crecer como en los finales no en las partes intermedias entonces casi que para la mayoría de los datos de los problemas que vamos a trabajar nosotros sobre todo ahorita aplicado a vectores y matrices pero vamos a tener que utilizar estas estructuras contiguas en memoria entonces estamos hablando nosotros del vector como tal hay realmente, o sea, las aplicaciones que nosotros podemos tener cuando tenemos estructuras de datos que nos permiten guardar no una variable sino muchas, pero son gigantes por ejemplo cuando estamos guardando muchos datos leyéndolos de un sensor experimental o algo así cuando estamos guardando un millón de datos tenemos que leerlos de algún lado un sensor de clima, de precipitaciones o velocidad del agua, lo que sea necesitamos guardar un millón de datos entonces pues no vamos a crear un millón de variables x1, x2, x3, x4 sino pues un arreglo que permita guardar un millón de datos para modelar vectores, matrices, tensores eso es lo que vamos a hacer nosotros principalmente ahorita también nos permite resolver problemas de álgebra lineal entonces cuando uno piensa en problemas de álgebra lineal uno tiene realmente matrices, tiene vectores entonces tenemos que tener una manera de representarlos y pues con los vectores de C++ lo podemos hacer resolver sistemas de ecuaciones lineales entonces como son sistemas de ecuaciones lineales pues tenemos varias ecuaciones tenemos un vector o una matriz entonces allá aparecen de nuevo diferencias finitas elementos finitos que sirven para resolver ecuaciones diferenciales parciales cuando uno discretiza el tiempo, el espacio entonces al discretizar aparecen mallas, grillas que tienen que ser representadas en el computador para vectorizar operaciones cuando uno utiliza HiPerformance Computing entonces yo quiero hacer una operación sobre muchos datos entonces yo puedo utilizar digamos una ventaja que tienen las arquitecturas modernas de los procesadores que están relacionadas con que ellas pueden hacer varias operaciones al mismo tiempo, entonces yo puedo vectorizar mis operaciones y ahí también es importante entonces tener estructuras de datos que le permitan al compilador por ejemplo o en librerías hacer eso modelar estructuras de datos entonces yo quiero hacer la remodelación de un sistema molecular y cada molécula es un montonón de moléculas de agua pues cada molécula tiene su átomo de hidrógeno sus dos de hidrógeno, su oxígeno y uno lo que tiene es que ellas van a interactuar con otras o con un potencial entonces uno puede tener un vector de moléculas y esas moléculas internamente cada una es un paquete, cada una tiene su propia posición orientación y demás y entonces uno puede pensarlo así como un vector de cosas los vectors de C++ nos permiten guardar también estructuras de datos arbitrarias como esas y permite también manipular los vectores nos permiten manipular la memoria de forma directa eso es uno de los poderes de C++ por eso es tan rápido pero también pues es una de las causas de los muchos errores cuando se programa descuidadamente porque la gente pues sencillamente no tiene cuidado con no salirse de las fronteras y cosas así entonces también tenemos que tener cuidado con eso porque estamos realmente entrando al computador y tocando la memoria RAM y por lo tanto tenemos que pedir ayuda y la ayuda es con los sanitizers por ejemplo o en últimas pues utilizar un demo entonces es como les decía en la clase pasada tenemos muchas estructuras para guardar datos y como en particular estamos concentrados en que queremos contiguos en memoria entonces vamos a utilizar alguno de estos dos std vector o std array entonces yo les pregunto a ustedes ¿alguien recuerda cuál era la diferencia entre el std array y el std vector? ¿alguien recuerda la diferencia entre el std array y el std vector? ¿o qué recuerda? algo que recuerde en este momento estamos tratando de hacer recalling tratamos de recordar para hacer una conexión con lo que quedó desde hace mucho tiempo que pues venimos de antes de la semana santa y que además venimos lento y que venimos digamos no haciendo tareas entonces ahí se olvidan muchas cosas precisamente por ello entonces ¿qué recuerdan? díganme algo, escriban algo yo espero acá mientras voy abriendo aquí nada, ¿no recuerdan nada? ¿se los he olvidado absolutamente todo? no creo que se los haya olvidado todos pero no creo que recuerden mucho porque precisamente cuando uno no trabaja el cerebro dice yo para qué guardo energía y gasto energía guardando esas cosas que no utilizo ¡pah! ¡cabo! se borró a uno se le pone el tipo y el tamaño creo y al otro solo el tipo muy bien eso es una parte clave exactamente digamos que cuando tenemos el array uno le pone el tipo de datos que quiere guardar y el tamaño eso quiere decir que los arrays una vez declarado no cambian de tamaño por ejemplo los arrays los std array uno los llama arreglos y a los vectores los llama arreglos y empieza la confusión entonces vamos a decirlo por el nombre std array son de tamaño fijo son contiguos en memoria pero tienen tamaño fijo una vez declarados ya no les puedo cambiar el tamaño y eso pues es una cosa que es útil porque es que uno para qué va a pedir más memoria la que necesita por ejemplo en algunos casos mientras que los vectors uno solamente les dice en su declaración el tipo de datos que vamos a guardar son plantillas en esto genérico entonces el tipo de datos que va a guardar y uno le puede ir cambiando el tamaño uno le puede decir que sea grande o que se vuelva más chiquito ya vimos también que había una cosa que era habían dos conceptos diferentes que era el size que era cuánto era el tamaño que yo podía ver de mi vector y el capacity que era cuánto podía guardar en total que normalmente internamente él pueda tener más espacio que lo que me estaba exponiendo para no estar haciendo eso de pedir memoria, liberar memoria y todo ese montón de operaciones por detrás entonces esa es como la diferencia fundamental pero hay otra diferencia además y es la siguiente cuando ustedes van a trabajar en su computador y van a utilizar cosas en la memoria RAM digamos que esta es la memoria la memoria finalmente es como una regla unidimensional la grandísimo que tiene un número por cada casillita la casilla 0 la casilla 1 la casilla 2 estamos hablándolo en bytes entonces el primer byte el segundo byte y dependiendo de si yo tengo un computador con 8 GB o con 16 GB de memoria RAM o 32 o lo que sea pues entonces ese índice de esa casilla es cada vez más grande el índice más grande que puede guardar por ejemplo hace un tiempo cuando los computadores ya hace harto tiempo cuando los sistemas operativos eran de 32 bits los computadores en general no pueden tener más de 4 GB de memoria RAM ¿y por qué? pues porque yo en 32 bits no puedo representar un entero que supere precisamente eso es más o menos lo mismo que tenemos nosotros los enteros en sistemas más que es alrededor de 4.000 millones y 4.000 millones es 4 GB entonces los computadores viejos de 32 bits esos sistemas operativos no podían ver yo les voy a poner 64 GB de memoria RAM y no los iba a ver solo podría haber máximo 4 GB de memoria RAM ya con computadores de 64 bits podemos tener mucha más memoria RAM lastimosamente todavía en Colombia sobre todo todavía tumban a la gente mucho vendiendo computadores de 4 GB de memoria RAM por favor no hagan eso si están necesitando un computador alguna vez y están ahorrando y solo les alcanza para eso no lo hagan de todas maneras ahorren un poco más porque se van a arrepentir un montón o sea 4 GB es lo estándar ahorita de celulares ustedes pueden abrir un sistema operativo les abre un Windows ahí en 4 GB y ya se les acabó cualquier otra cosa que vayan a abrir no les va a abrir rápidamente se les va a poner supremamente lento porque va a tratar de emular la RAM en el disco duro que es por lo menos 10.000 veces más lento entonces no lo hagan y claro lo traen aquí al tercer mundo para zafarse de esos huesos de computadores pero joden a la gente y no hay nada peor que uno ahorrar un montón de plata sacrificarse o la familia o lo que sea y comprar un computador que es lento al siguiente día listo no lo hagan no compren computadores de 4 GB lo mínimo 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 es 8 pero eso ya es lo mínimo que ustedes deberían estar buscando entonces cuando nosotros tenemos la memoria RAM como les decía es como un arreglo largo unidimensional ese arreglo largo digamos que lo voy a extender así por acá vamos a decir que va como así a la derecha ¿listo? y entonces él empieza como les digo la casilla 0 la casilla 1 digamos que ustedes no pueden acceder a toda la memoria RAM empezando por ahí así sea suya ustedes lo compraron ustedes no pueden pues porque por ejemplo el sistema operativo tiene que estar ejecutándose en algún lado ¿cierto? y como se está ejecutando en algún lado entonces yo necesito pues digamos hay una parte reservada para el sistema operativo y cosas así entonces digamos que ustedes pierden una cierta parte hay sistemas operativos que comen mucha memoria hay sistemas operativos que comen menos yo tengo Linux por ejemplo ahí en la sala tenemos unos Linux que consumen por defecto 700 megabytes o sea es muy poquito mientras tienen ahí la ventana abierta y demás si uno abre un navegador pues ya se empieza a comer todo pero digamos que hay una parte que es reservada en la memoria RAM vamos a llamarla aquí reservada que no es muy grande pero pues es apreciable y de resto lo que queda hacia la derecha es para el usuario entonces lo que tenemos aquí es para el usuario resulta que esa memoria para el usuario se parte en dos cosas se parte en algo que se llama el stack vamos a ponerlo así y hay otra parte que se llama el heap normalmente el stack tiene tamaño fijo normalmente normalmente el stack si recuerdo bien tiene el orden de 8192 megabytes algo así listo más o menos ese es el tamaño del stack el heap es lo que sobra entonces si ustedes son los únicos usuarios de ese computador el heap pues va a ser grande dependiendo de cuánta memoria RAM tenga si ustedes tienen 4 GB de memoria RAM el heap es pequeño si tienen 8 pues es más grande si tienen 16 más grande así sucesivamente entre más memoria RAM tenga yo mayor es el heap no cambia el stack el stack tiene un tamaño fijo pero el heap si puede ir cambiando ustedes como saben cuál es el tamaño del stack en su computador entonces cómo haríamos para saber ustedes pueden ejecutar un comando en su computador voy a tratar de ejecutarlo aquí a ver que me sale y le voy a decir esto es vamos a ver si me corre aquí en el map ulimit menos s ulimit me dice a mí los user limits yo tengo muchos límites como usuario y aquí con el menos s le estoy preguntando el ulimit del stack entonces me está diciendo que es 8176 bueno me equivoqué si 8192 no es sino 8176 si entro a la sala voy a entrar a un computador interno aquí ya lo tengo configurado para que entre de una entonces lo va a preguntar allá también en la sala eso cuánto es pues su limit menos s y 8192 en el map me dio un poquito menor háganlo ustedes en sus computadores a ver cuánto les da o en donde estén ejecutando obviamente en windows no les va a funcionar si tiene que ser en linux o tiene que ser en el map pero esto esto les está diciendo a ustedes que pues tienen un tamaño más o menos constante en todos los computadores alguien lo puede correr en otra máquina y decirme si le da lo mismo o no por favor mientras tanto vive mirando aquí voy a abrir este binder para verlo ahí u limit menos s ¿alguien lo corrió? leyes de morgan ahorita podemos hacer un juego con las leyes de morgan me imagino que son las de la lógica listo listo ¿alguien lo corrió? por favor necesito que alguien lo han de confirme necesito que otro usuario en otro computador confirme cuánto le da un limit menos s al menos una persona aquí yo estoy abriendo un binder que es un entorno online para trabajar sebastián sebastián tú tienes tú tienes ahí tu máquina tú puedes correr ahí el comando o por Nicolás alguno de ustedes lo puede correr por favor Listo mira que aquí mientras tanto yo me metí online a un entorno de binder esos entornos virtuales que permite trabajar allí y también el limit menos s me está dando 8.792 este es un computador que tiene 8 procesadores 8 threads puedo ejecutar y tengo 52 GB de memoria RAM entonces miren por ejemplo esto yo aquí tengo un computador con 52 GB de memoria RAM pero el tamaño del stack es 8.192 en la sala en este computador que me metí tengo un computador con 16 GB de memoria RAM pero el un limit me dio 8.192 entonces para que ustedes vean que no es que yo cambie la memoria RAM y entonces cambia el stack el stack es fijo porque eso eso da unas ciertas garantías cuando se están programando y eso para que sirve resulta que cuando ustedes están trabajando con vectores o están trabajando con arrays STD array o STD vector tienen que tener muy muy en cuenta lo siguiente que los arrays vienen en el stack y los vectors señor perfecto eso es estándar ¿sí o no? eso es estándar de hecho vamos a hacer un truquito a ver si de pronto les interesa si no pues no voy a hacer una cosa miren muchísimas gracias por voy a correr aquí esto es un comando que me permite ejecutar cosas en todos los computadores entonces le voy a poner Linux menos S y miren que él me está diciendo que en los 19 computadores que tiene en este momento activos la sala en todos me dio 8192 esto es para que ustedes vean que independiente de la máquina es como un estándar ¿sí? es un tamaño fijo entonces yo creo no estoy seguro creo que un limit está en megaba está en kilobytes está en kilobytes sí esto es 8.192 megabytes listo entonces eso quiere decir que el STD array tiene un tamaño máximo uno de los problemas típicos de la gente es que cuando viene a hacer arreglos en C++ no utiliza memoria que es dinámica como la que hace Vector que se mueve en el heap y que puede cambiar de tamaño sino estática que es como lo que hace el array o como hacen los arreglos tradicionales si ustedes buscan ahorita en internet arreglos ustedes les van a salir cosas como declarar el arreglo así double data y le ponen aquí el tamaño 1000 esa es la forma primitiva de declarar arreglos es correcta pero no le vamos a meter mucho la mano ahí lo preferible será hacer un array pero los dos son de tamaño fijo porque yo le puse el tamaño fijo resulta que cuando yo lo hago así eso va para el stack y eso implica que como el stack tiene un tamaño finito yo tengo un número máximo de elementos que puedo poner entonces ahora yo les pregunto a ustedes si el stack tiene este tamaño ¿cuánto es aproximadamente el número máximo de elementos que puedo tener en un arreglo array o primitivo de tipo double más o menos cuánto es piensen un momento por favor y me dicen más o menos cuánto les da cuántos elementos máximo podrían tener pero obviamente para eso necesitamos saber cuánto ocupa un double entonces ¿cuál es el size o de un double? ¿cuál es el tamaño de un double? ¿alguien recuerda? pues simplemente buscamos en internet ¿no? entonces vamos a buscar podemos poner las 15 más más double size vamos a ver que sale entonces dice double variable normally requires 8 bytes of memory space 8 bytes entonces si yo sé cuánto ocupa un double y sé y espérense que yo voy a confirmar una cosa un limit no sé si units quiero saber exactamente en qué units está esto stack size en units of 1024 esto es un kilobyte listo entonces si estamos bien entonces si yo sé que el stack tiene máximo máximo ¿qué? máximo este tamaño 8192 kilobytes entonces pongámosle tres ceros para que queden bytes ¿y cuánto era que cuántos bytes ocupa un double? lo que acabamos de ver 8 bytes 8 bytes muchas gracias entonces 8 bytes byte por byte y entonces esta vaina me va a dar aproximadamente ¿cuánto? bueno pongámosle aproximadamente ¿sí? ¿da eso o no da eso? un millón más o menos esto quiere decir que si ustedes tratan de hacer un arreglo primitivo así utilizando por ejemplo este double data así o un array de más tamaño que este van a tener un error en memoria porque acaban el stack pero eso es una cosa decirlo otra cosa hacerlo entonces hagamos un programa que nos muestre ese límite entonces vamos a hacer un programita rápido para verificar esta cosa que yo les estoy diciendo entonces yo vuelvo aquí yo me imagino que ¿dónde está? acá entonces aquí hay un programita para poder con los vectores st.arive pixel size no sé qué vamos a hacerlo nosotros acá nosotros mismos un programita entonces voy a abrir aquí modern arise entonces espérense yo voy a agrandar esto voy a agrandar esto esto es el código puente digamos de esa página y aquí está el ejemplo entonces dice encontrar el tamaño máximo que usted puede utilizar para un array y para un vector y que si son los mismos hay que tener mucho 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 cuidado con este programa vamos a jugar con este programa porque yo puedo acabar la memoria en mi computador y se me puede trabar el computador entonces hay que tener cuidado miren aquí tengo el código quiero que lo vean es el mismo stack heap miren aquí básicamente lo que estamos haciendo es decirle miren yo tengo este tamaño vamos a imprimir su mensaje y aquí estoy jugando con arrays y aquí estoy jugando con vectors entonces vamos a empezar primero con los arrays voy aquí al código fuente voy a comentar esta parte lo hace más grandecito para que usted lo vea mejor y voy a comentar la parte del vector o no dejémosla es que me da miedo trabarlo ya me ha pasado muchas veces que he trabado mi computador por hacer estos ejercicios entonces lo voy a compilar g más más menos 12 menos g menos este igual a c más más 17 y vamos a ¿cómo se llama esto? stack heap listo ahí va ya lo compilé es un código muy sencillo ¿cierto? no tiene básicamente nada ¿ustedes qué creen que va a pasar? con esto miren estoy tratando de crear un array de este tamaño ¿eso es correcto o es incorrecto? para lo que acabamos de hacer hablar sería incorrecto porque el array debe alcanzar a tener esa memoria exacto entonces vamos a ver qué pasa qué pasa si yo le pido toda esta memoria enter segmentation fold cuando ustedes piden más memoria para un arreglo de tamaño pío piden más memoria que la que le puede dar su computador les da segmentation fold ¿listo? ahora este error les va a pasar de pronto a ustedes mucho si utilizan mal la memoria si utilizan por ejemplo arreglos primitivos entonces hay una cosa chévere y es de nuevo acostumbres a utilizar los sanitizers entonces sanitize igual y en general hay varios asociados con la memoria RAM como este address hay otro que es el leak que es que le permite a uno detectar si no tiene fugas de memoria y nosotros siempre utilizamos el undefined ¿cierto? voy a compilarlo así pero me toca cambiar este compilador acá dice que no soporta leak ok listo ahí está compilando miren que la compilación se demora un poco más porque la hora está como metiéndole unas librerías extras a mi código para poder verificar esas cosas que es raro que se demore tanto él ya se dio cuenta miren el mismo compilador dice oiga usted está tratando de crear un arreglo muy grande que está superando pues el tamaño entonces bueno me dice un warning yo de todas maneras tengo ahí puedo ejecutarlo y observen que de todas maneras cuando lo ejecuto ya con los sanitizers pues entonces me va a decir hubo un stack overflow en tal dirección bueno me nota ahí una parte de la memoria RAM y como yo le puse el menos g entonces me dice que ocurrió en el mail en la función mail del archivo stack heap punto cpp ¿listo? entonces ahí básicamente pues me está diciendo donde ocurrió el problema entonces tengan cuidado con eso es un error típico y ustedes pueden decir pero pues vamos a ver qué pasa antes con un millón menos de un millón entonces vamos a ponerle un dos tres vamos a decirle que nos haga un millón simplemente vamos a ver si con eso cambia algo entonces si yo compilo a ver si compilo rápido y ejecuto miren que con n igual a un millón funcionó si le pongo por un millón doscientos ya probablemente me pasa porque se acuerdan que yo hice una división de 8192 sobre 8 y lo puse como un millón pero es un poquito más grande vamos a compilar vamos a correr y ahí ya tengo el stack overflow entonces pilas porque esto no quiere decir que yo acabe mi memoria yo acabe solamente el stack ¿sí? entonces hay una gran diferencia entre utilizar los arreglos primitivos con tamaño fijo o utilizar los cpd array esos van al stack y tienen un tamaño fijo y de pronto ustedes pueden pensar que un millón pues es suficiente pues un millón de datos es harto ¿cierto? pero pues eso está supremamente lejos de toda la la vena actual de big data big data realmente es cuando uno está trabajando con terabytes cosas así pero también digamos si ustedes quieren hacer la simulación de un fluido entonces ustedes tienen ahí el río ¿cierto? y ustedes van a empezar a discretizar el espacio para poder estudiar ese 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 que? ese sistema entonces lo van a discretizar y como es un río pues vamos a hacer una celda acá típica que tenga así cúbica y esa celda digamos que no sé pongámosle que aquí tiene un metro un metro un metro entonces es bastante grande ¿no? es un metro cúbico de volumen entonces tenemos que hacerle una pues vamos a necesitar muchas de esas celdas empezando por ahí pero pues esa celda a una resolución de un metro pues es de pronto como muy grande depende del fenómeno que estemos estudiando entonces digamos que si queremos algo aquí bien 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 calculado para esta celda específica pues tendremos que discretizarla en no sé en milímetros entonces si la discretizamos en milímetros en pedacitos de milímetros eso quiere decir que vamos a hacer como un montón de una resolución así como muy muy fina entonces la vamos a partir en muchísimos cubitos pequeñitos toda mi celda entonces voy a tener en total ¿cuántos elementos? pues voy a tener 10 a la 3 por cada dimensión entonces 10 a la 3 a la 3 o sea que esto me dio 10 a la 9 ¿cierto? y 10 a la 9 pues es digamos mil veces por 10 a la 6 y ese es el máximo en el stack entonces ya me fregué estoy pidiéndole mil veces más de lo que tiene el stack y ya no puedo hacerlo entonces hay que tener cuidado con eso y yo he visto simulaciones personas que tienen la duda que van a hacer una simulación ya hasta en maestría y están discretizando y les sale segmentation fault segmentation fault segmentation fault y al final ya porque están utilizando el stack y no el heap entonces todo este problema lo podemos resolver nosotros utilizando ¿qué? ¿qué estructura podríamos utilizar entonces para resolver el problema de utilizar ese peda de array que es limitado? ¿qué deberíamos usar entonces? ¿cuál es la que tiene más tamaño? ¿qué estructura de datos podríamos utilizar? yo los espero ver este peda de vector gracias Paul entonces miremos ahora pues nuestro con este mismo que ya nos está dando un error vamos a utilizar este peda de vector vamos a comentar esto para que no tengamos errores entonces observe que lo que está haciendo acá es declarar un vector llamado data le hago un resize para que tenga específicamente ese tamaño y luego yo imprimo un dato esto lo tengo que hacer porque a veces los compiladores son muy inteligentes entonces si yo hago solamente así miren si yo hago solamente esto el compilador dice oiga este man me está pidiendo un montón de memoria pero nunca la usa entonces yo no voy a hacer eso y pues entonces ignoran esto y no creo que no está probando y no está probando entonces por eso lo tengo que utilizar para que diga si me están utilizando la regla entonces tengo que hacer lo que me están pidiendo entonces ahora lo hacemos con el vector compilo corro y no hay error y de hecho voy a empezar a usar vamos a dejarlo aquí en un millón y le vamos a poner ahora 10 millones eso ya no funcionaba en el stack cuánta memoria más o menos estoy consumiendo aquí yo tengo 10 millones y me recuerdan cuánto ocupaba cada double un double cuánto ocupa cuántos cuántos bytes 8 bytes 8 bytes gracias entonces miren eso me está dando 80 millones de bytes entonces lo vamos a dividir entre un millón un millón entonces tengo 80 megabytes entonces realmente si lo sigo dividiendo tendría 0.08 gigabytes estamos hablando de megabytes ahora gigabytes entonces esto todavía no exige mi computador yo en este momento en este computador tengo una RAM de 32 gigabytes entonces tengo supuestamente libres 11 vamos a ver cómo nos va corriendo este código espero no trabar mi computador suelo hacerlo y se me riega la clase un rato pero vamos a ver el otro día me sorprendí porque el otro día pedí como 100 gigabytes de memoria RAM y fue bastante rápido entonces vamos a ver cómo nos va entonces miren ahí lo ejecutó y funciona bastante bien ¿no? no hay como mucho problema entonces a ver tenemos aquí 10 vamos a ponerle 100 millones 100 millones 100 millones uy ese demoró un rato pero terminó venga el tipo va a hacer una cosa va a poner aquí el monitor de actividad va a poner la memoria quiero que vean acá si pasa algo pero lástima que no lo puedo ver más grande para que ustedes ustedes lo deben estar viendo muy pequeñito ¿sí o no? bueno la idea es que traten si alcanzan a verlo traten de ver qué pasa aquí con el uso de memoria se le llama la presión de memoria hacerlo así ahí va está corriendo ahí pasó algo miren por aquí apareció el apunto out y después pues va a desaparecer porque ya no está ejecutándose les parece que todavía está funcionando bien mi computador el apunto out desapareció observen esto que está sucediendo chicos miren se está demorando un poquito no sé si ustedes alcanzan a sentir el delay se está demorando ahí un poquito se está demorando en pedir toda esa memoria luego imprime el 0 y después se demora en liberar toda esa memoria ahora hagamos un experimento tengo miedo vamos a ponerle acá 3 3 3 estoy pidiéndole mil millones mil millones por 8 me da 8 mil millones o sea que estoy pidiéndole 8 gigabytes de memoria RAM en mi computador vamos a ver presten atención a lo que va a pasar acá aquí dice que tengo algo libre la swap que es como la emulación en el disco duro de la memoria RAM es apenas 524 vamos a ver qué pasa va a compilar va a correr ¿listos? ahí va 3 2 1 ahí está corriendo miren ahí está no parece que hubiera pasado nada raro entonces está probando con esto voy a volverlo a correr ahí apareció la punto out acá y ahorita desaparece bueno parece que está todavía respondiendo vamos a ponerle aquí 5 no 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 espérense antes eran 8 GB y luego por 5 dirían 40 entonces no vamos a ponerle 4 vamos a ver cómo nos va con esto y si no pues lo voy a hacer en la sala de cómputo para que se bloquee allá miren que se está demorando bastante miren el apuntado de aquí está apareciendo que está consumiendo más memoria todavía pero todavía el computador está funcionando bien el mouse todavía se está moviendo miren que él todavía está pidiendo memoria ni siquiera impreso el 0 si ven todavía le están dando memoria aquí va 8.14 GB de memoria 10.85 de consumo 13.60 jajaja este man se va a comer hasta 32 creo 16.36 GB 19 vamos a ver si funciona todavía el teclado si todavía funciona todavía puedo pasar si 21 miren todo lo que se memoria todo lo que se memora pidiendo esa memoria ¿no? 24 solo pidiéndola solo como haciéndose dueño de esa parte del hip por eso es que digamos uno en los supercomputadores pues va a 29.9 pues uno necesita memoria de alta velocidad 32.68 ¡tan! miren cuando terminamos el 32 imprimido el 0 y ahora va a empezar a liberar 32 GB de memoria RAM y ahí también se va a demorar un montón entonces la idea es que si yo necesito hacer cosas que son intensivas en memoria RAM pues la idea es la pido una sola vez porque esa operación es pesada acabaron de verlo la manipulo todo lo que pueda y luego si la libero pero es estar pidiendo un montón y liberando un montón y pidiendo un montón eso es muy muy lento miren que ahí está todavía demorado liberando ahora los recursos ahora está simplemente devolviendo al sistema operativo toda esa memoria que se le pidió que llegó a ser 33.51 llegaba a X en total y ya terminó entonces aquí digamos el proceso terminó parece que no se me trabó el computador y bueno ya entonces ¿quieren probar ustedes? ¿quieren tratar de trabar su máquina o una máquina remota? ¿quieren que les dé un minuto para eso o seguimos? seguimos listo entonces tengan cuidado pero observen que yo con un ST de vector puedo llegar a tamaños grandísimos y pues es normal en computadores de alto rendimiento tener mucha más memoria aquí estamos viendo por ejemplo como en esas cosas online nos entran a los 52 y déjenme yo pruebo les muestro aquí una cosa esto es de la lectiva de computación de alto rendimiento y miren que cuando uno entra al Hyperponemos Computing a ver si está esto acá vean está unas figuritas sí me faltan unas figuritas acá esta es de Archer pero no me va a quedar con las ganas de mostrarles entonces miren esto es un clúster que queda en Reino Unido en el que uno hace si uno hace un curso individual de OpenMP y MPI uno puede aplicar y hacer un examen y si uno lo pasa o sea si demuestra que estudio le dan acceso por un tiempo a ciertas máquinas por ejemplo miren este tipo de máquinas esta máquina tiene 256 CPUs y la memoria es de 515 GB es una cosa que está en otra escala completamente sí entonces eso es lo que pasa en un clúster y en un clúster pueden haber 1000, 2000, 5000 o 50.000 de estas máquinas porque la idea es que yo pueda trabajar también con máquinas distribuidas entonces yo puedo hacer cosas mucho más grandes la ciencia que puedo hacer es mucho más grande realmente muchas veces cuando uno trabaja en física computacional uno está limitado es por máquina presupuesto que por otra cosa entonces esto es realmente lo que ustedes terminarán no sabiendo si van a hacer realmente computación seria y van a hacer simulaciones lo que sea astronómicas moleculares lo que sea van a tener máquinas de este estilo máquinas muy grandes y que uno tiene que saber utilizar eficientemente pero imagínense uno con esta máquina de 515 GB y utilizando la stack pues no tiene sentido ¿sí o no? o solo utilizando esto para abrir Instagram en Google Chrome pues uno se puede comer con Google Chrome toda esta memoria pero pues no es una forma eficiente de utilizarla entonces simplemente quería mostrarles como como ese tipo de características que tienen esos computadores entonces bien ya que tenemos yo creo que he hecho alto énfasis en la diferencia en utilizar el stack y el heap pues yo creo que podemos seguir ya sabiendo que vamos a utilizar entonces el vector porque el vector nos permite acceder a toda esta memoria RAM que tenemos ahí disponible ¿hay alguna pregunta aquí sobre el stack el heap alguna cosa de ese estilo? o todo bien hasta acá ya saben que pueden hacer en questions and answers pueden hacer sus preguntas anónimas hay una que está ahí pendiente ¿no? de la ley de Morgan pero pues es como otro tema entonces lo vamos a ver para el final ¿listos? ¿nada? bueno no sé si creerles entonces venimos acá este no ya lo vamos a cerrar y la idea entonces hoy es que después de haber hablado un poco de eso y porque también es útil utilizar los vectors vamos a hacer un par de ejercicios vamos a empezar a trabajar en ejercicios de de C++ donde yo voy a ir resolviendo algunas cosas y ustedes también van a ir haciendo otras cosas y vamos a aprender a utilizar algunos algoritmos como este for each un for each es un algoritmo en el que ustedes a cada elemento le quieren a cada elemento de un arreglo std array o std vector o incluso otros containers le van a aplicar una función esa función puede ser una función lambda o puede ser una función tradicional cualquier cosa o un functor lo que ustedes quieran eso es lo que hace for each para cada elemento de estos datos que empiezan acá y terminan acá aplíqueles esto eso es lo que hace por each por ejemplo aquí esta función lambda lo que hace es imprimir un dato recibe un dato y lo imprime entonces para cada elemento empezando acá terminando acá aplíqueles a la función o sea imprímalo y ya está entonces lo que vamos a hacer es aquí hay unos ejercicios vamos a ir haciendo estos ejercicios unos los van a tener que hacer ustedes otros los voy a hacer yo pero cuando los haga yo les voy a dar como un momento para que ustedes piensen como sería porque pues verme programar no es la idea la idea es que tratemos de pensar primero yo como haría esa cosa que se me ocurriría y luego si pues comparamos con la solución entonces ustedes me van diciendo cual quieren que haga o si lo hacen ustedes este calcular la norma de un vector lo voy a hacer para mostrarles como utilizar funciones con los vectors y demás y luego pues vamos a ir avanzando poco a poco miren que aquí hay un montón de ejercicios a veces preguntan que ejercicios debería hacer que para estudiar que no se que pues los libros de programación tienen ejercicio los portales que hemos visto hemos visto también algo de métodos numéricos el chapra hemos visto el war también y pues aquí también yo pongo algunos ejercicios entonces arranquemos con este calcular la norma de un vector es muy genérico yo recibo como un vector y calculo su norma ustedes que entienden por norma empecemos a definir ahí que se entiende por lo que estamos diciendo ustedes que entienden por norma muy bien esa es la norma que se llama euclidiana ¿cierto? porque yo no sé si ustedes saben que hay varias normas yo aquí tengo el código de la norma pero lo que quiero hacer es como construirlo desde cero voy a construirlo desde cero como para que lo trabajemos entre lo vamos pensando entonces ¿qué es lo que yo quiero? yo lo que quiero es digamos el objetivo de este código es calcular la norma de un vector ¿cierto? eso es lo que yo quiero eso no quiere decir que necesito por ejemplo una función este copaylo ya me está tratando de decir una función que me retorne algo y me reciba un vector me reciba un vector y me retorne la norma entonces la norma es un número la norma es una operación de contracción se llama eso pasamos de n de n componentes a una sola a un escalar entonces para retornándose un double lo vamos a llamar norm y lo que va a recibir miren aquí hay un error de copaylo lo voy a completar lo que va a recibir es esto digamos que esto es aquí hay un error ya vamos a mirar si ustedes de pronto lo descubren o no cuál es el error de copaylo es que estas vainas de la inteligencia artificial copaylo no es tanto inteligencia artificial el xc utiliza chat gpt 4 creo pero pues igual es que ustedes ya tienen que saber un poco para poder como como cogerle el truco porque ellos inventan muchas cosas o utilizan malas prácticas yo ya he tenido muchos casos en que he utilizado chat gpt y me ha dicho cosas que no funcionan y yo le digo yo porque sé que no funciona o porque lo uso y no funciona le digo y entonces ah sí disculpa me equivoqué era otra cosa pero lo dice con tanta seguridad al principio que ustedes pueden creer que todo es verdad alucina mucho por el mismo modelo es que eso no piensa eso no es una vaina que piense eso hace una predicción de de acuerdo a este texto qué texto con qué probabilidad debería salir después eso es lo que hace no piensa nada ¿sí? entonces alucina mucho hay que tener cuidado con eso entonces aquí yo tengo esta función que hace esta vaina yo voy a hacer aquí mi función main pero le voy a poner argumentos listo espero que aquí me falte una coma y si yo ya hubiera terminado mi código pues yo lo único que haría sería como escribir std cout y le pido que me calcule la norma le digo calculeme la norma de este vector llamado data que me la imprima y aquí le pongo un slashing o sea esto es como si yo ya hubiera hecho todo ¿cierto? ya tengo el vector ya tengo absolutamente todo y así debería más o menos funcionar mi código entonces ¿qué me falta? la función main me falta como declarar el vector de datos ¿cierto? me falta después como llenarlo con algo y luego si imprimir acá la norma ok entonces a ver ¿cómo hago yo para declarar un vector? por favor me recuerda de Davos estoy esperando yo los espero a ver a ver quién dice ¿cómo es que declaro un vector? ¿qué debo escribir? Andrés Felipe Gómez me va a tocar empezar a sacar puntos o multas por participación Andrés Felipe Quintero ¿qué dicen? ¿cómo escribo yo? ¿cómo declaro un vector? std vector gracias sí muy sencillo muy bien muchas gracias std vector y tengo que decirle el tipo de datos que va a guardar y lo vamos a llamar data sí dale por señor no es algo sino que yo aquí como ve que en el acto y hasta volví a conectar nada listo tenemos que darle un tamaño entonces vamos a darle aquí un tamaño listo y esa n no la hemos definido entonces vamos a definir aquí como una constante pero luego la vamos a poner en argumento del programa entonces vamos a ponerle una constante que yo no esperaría que cambie vamos a tener un tamaño y aquí bueno de 100 por ejemplo vamos a tener 100 elementos listo y aquí ya tenemos nuestros datos hay que llenarlo con algo entonces nosotros deberíamos tener acá por ejemplo podemos hacer aquí algo que lo llene o hacer una función vamos a llamar una función que se llame fill miren lo que yo estoy haciendo yo estoy asumiendo que ya escribí esas cosas y simplemente las estoy usando cuando uno a veces arranca del producto final de lo que uno quiere como quiere que funcione eso le va diciendo que va necesitando si no me quedo allá como primero tengo que hacer la norma y no sé qué no primero trato de ver cómo sería la función main que es el flujo lógico más general y a partir de ahí voy mirando que necesito entonces voy a llamar a una función fill esa función fill pues va a recibir mi vector de datos listo y me lo va a llenar entonces esto sería mi mi qué mi código como básico pero pues para yo poder utilizar vectors tengo que hacer un include y o stream para imprimir tengo que hacer un include vector para el vector y pues ahí vamos y también tendría que declarar ese fill fill lo que va a hacer es llenarlo no me va a retornar números ni nada entonces va a ser voy y aquí le vamos a llamar esto así entonces aquí el copilot me completó observe me completó esto con un ampersand y aquí no cuál es la diferencia entre estas dos funciones cuando reciben el vector qué significa que esta tenga este ampersand y que esta de arriba no o no hay diferencias muy bien casi casi muy bien o sea cuando yo le pongo el ampersand estoy pasándole básicamente como un alias que que básicamente le está diciendo dónde está la memoria pero digamos para efectos prácticos aquí en el programa lo que estamos diciéndole es no me cree una copia nueva utilice exactamente los mismos datos con los que se llamaron y pues para eso tiene que ir a la misma memoria ram donde está ubicada exactamente los datos entonces aquí lo estamos creando variables nuevas mientras que acá como lo estamos pasando por copia no por referencia sino por copia cada vez que yo llame mi función norm como lo hice aquí en la línea 19 cada vez que yo llame mi función norm se va a crear una copia de mis datos y esa copia se le va a asignar este uv se va a procesar lo que se tenga que hacer y luego se va a descartar esa copia entonces imagínense que yo llamo con el tamaño ese que puse ahorita que me ocupaba 32 gigabytes imagínense que yo llame mi función entonces tengo unos datos de 32 gigabytes y cuando llamo mi función norm me va a crear otro arreglo de 32 gigabytes o sea en total estoy consumiendo 64 me va a copiar todos los datos de esos primeros 32 gigabytes a los segundos 32 gigabytes va a hacerlo en la norma y luego me va a retornar un número y luego va a descartar esos 32 gigabytes copiados para que me quede el original eso no tiene sentido entonces hay que tener mucho cuidado aquí no se va a notar pero hay que tener mucho cuidado cuando uno hace ese tipo de situaciones porque estaríamos utilizando mal ineficientemente nuestros recursos entonces yo lo paso siempre por referencia pero aquí hay otra cosa importante cuando yo lo paso por referencia gano en una cosa que es que no creo copias nuevas sino que estoy utilizando los mismos datos originales que son alias lo malo es que los podría modificar pregunta ¿cuál de estas dos funciones no debería tener permiso de modificar mis datos? los puede usar los puede leer pero no los puede sobreescribir ¿cuál no debería tener ese permiso? lo va a escribir ¿cierto? entonces muy bien entonces norm no debería tener permiso de modificarlo yo se lo estoy pasando directamente él lo puede ver porque es un alias está pasado por referencia entonces yo tengo que ponerle const yo le digo mire esta cosa claramente no me haga una copia es el mismo arreglo de datos pero es constante usted solo lo puede leer es de solo lectura y no escritura mire si ustedes se acostumbran a pensar en eso cuáles son los permisos que deberá tener esta función sobre mis datos van a ser van a ser programas que van a ser muy correctos en general ¿listo? van a ser programas que van a funcionar bastante bien que van a tener tantos problemas de acceso y demás ustedes básicamente controlen los permisos y verán que todo va bien fil pues obviamente no le voy a poner const porque yo si necesito que modifique mi mi arreglo original entonces esta sería como la declaración de mis funciones y ahora pues empecemos a ¿a qué? a implementarlas entonces vengo acá voy fil entonces aquí este man me completó esto de esta manera me dijo listo usted lo va a llenar de esta forma entonces por int i igual cero mientras i sea menor que b.size más más i haga esto b en i igual a i ¿qué estamos haciendo acá? eso es lo que está haciendo es que me arreglo en vez de cero pues vale cero luego en vez de uno pues vale uno y así sucesivamente eso es lo que está haciendo este por ¿listo? y ya usted lo puede cambiar a que lo llene con números aleatorios o que lo llene con otra regla yo por lo menos lo que yo haría sería primero llenarlo con ceros o con unos ¿por qué? porque para probar que mi función norma está calculando bien la norma pues yo preferiría hacerlo utilizando un vector cuya norma yo conozca ¿sí? al menos como para hacer un testing aquí también lo podemos hacer ¿cierto? porque la suma de cero hasta n-1 también la podemos calcular con el algoritmo de Euler entonces podemos dejarlo así pero pilas ¿no? siempre tenemos que probar entonces bueno y esta vaina que tengo acá pues es para que me diga cuánto es el tamaño de mi arreglo como este vector sabe cuánto mide entonces yo le pregunto a usted cuánto mide y yo voy hasta allá eso es lo chévere no tengo que ellos tienen como más información y ahora vamos a implementar la norma double norm él trata de ponerme aquí las cosas pero yo quiero hacerlo por mí mismo const ctb vector double es que si todos se lo dejamos que lo complete y estamos aprendiendo nosotros apenas nos vamos a fregar porque no estamos haciendo la lógica de programación y si no hacemos la lógica de programación ¿cómo sabemos después que si lo que nos está votando es correcto o no? para estas vainas sencillas más que todo ustedes que están aprendiendo que no lo reemplace chatgpt o si no pues para allá van que lo reemplace chatgpt entonces para calcular la norma la norma digamos que si uno escribiera la fórmula la norma es como la sumatoria de sobre todo los y decimos de v sub i al cuadrado y a esto le sacamos la raíz cuadrada ¿cierto? era como la fórmula listo entonces cuando ustedes tienen que algo es una suma entonces vamos a poner double result igual a 0 punto 0 y vamos a retornar después el result return result ¿listo? cuando ustedes tienen que algo es una suma el acumulador es decir en donde ustedes van a acumular la suma pues debería empezar en 0 ya lo sabemos entonces ya lo empieza aquí en 0 y luego lo que va a hacer es un for entonces voy a empezar a hacer un for que recorra pues todo mi arreglo ¿cierto? entonces empieza en el índice 0 basta el tamaño en pasos de a 1 y lo que va a hacer es irle sumando al resultado el cuadrado de cada uno de los elementos entonces pueden llamar a que la función pow lo que sea pero pues esto es mucho más sencillo bdi por bdi entonces miren que aquí estamos haciendo la sumatoria de los cuadrados y esto estará bien o le falta algo a esta función díganme ustedes ¿ya terminamos? ¿o falta algo? la raíz la raíz muy bien result result igual a std sqrt de result sacarle la raíz y ahí si retornamos el resultado cuando yo utilizo esta función std sqrt ¿qué encabezado debo poner? sqrt 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 muy bien sqrt sqrt pues creo que ya terminamos ¿no? creo que ya terminamos estamos diciéndole básicamente declaramos aquí un vector de tamaño n lo que hacemos es llenarlo luego imprimimos la norma y vamos a ver cuánto nos da entonces yo lo voy a exportar acá normal.cpp listo vamos a mirar acá en el repositorio voy a añadir antes este código git start hit hit commit uy no pero se queda peligroso mala idea entonces le quito ese porque se acuerdan que yo lo dejé con el tamaño de ese gigante y si a alguno de ustedes se les olvida cambiarlo termino destruyéndoles el computador listo listo ya se fue y ahora tengo aquí lo que es norma pues vamos a compilar a la norma voy a dejar todas estas acá compilo y me salieron varios errores miren me dice no se está usando yens vamos a ver desde el principio dice se usó un identificador no declarado llamado data usted quiere decir data donde, donde, donde ah, es que aquí faltan dos puntos miren aquí faltan dos puntos aquí faltan dos puntos puede ser algo así puede ser eso empiamos, compilamos uy sí, casi y aquí dice red room y aquí era return listo parece que ya listo vamos a ejecutarlo y salió ese número entonces que dicen ese número estará bien o está mal como sabemos si está bien o está mal pues mira que no tiene cero segundos tiene cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hasta hasta noventa y nueve entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es cero más uno más dos más es luego elevarnos al cuadrado ¿cierto? y luego y ya y sacarle la raíz cuadrada entonces yo no sé si nosotros tengamos una fórmula cerrada para esto ustedes que dicen si existe o no a mí me suena que sí pero eso tiene que ver como con tocará con una serie telescopia ¿ah? sí con serie telescopia sí tocará con una serie de las entonces espérate a ver si la buscamos aquí rápido telescopic zoom of squares aquí está n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 ¿dónde n es el último término? muy bien la clave ¿no? o sea saber el término telescópico fue lo que nos llegó nos llevó directamente allá entonces hagamos una comprobación pequeñita por ahora o sea creamos absolutamente ahí directamente todo entonces a ver digamos que quiero sumar 1 más 2 más 3 pero al cuadrado más 3 más 3 al cuadrado entonces esta n sería 1 más 4 más 9 y esto nos daría 14 y ahora vamos a ver si esto es lo mismo que esta cosa que está acá que sería n que es 3 por n más 1 que sería 4 por 2n más 1 entonces por 3 6 más 1 es 7 todo sobre 2 entonces este más se vuelve 2 este se vuelve 1 7 por 2 es 14 y 14 por 3 ah todo sobre 6 ¿no? no, no yo la embarraí aquí es sobre 6 ¿no? esta cosa entonces tercera de esto es 2 se me va a este mal mitad de este es 2 se me va a este mal y se queda en 1 y ya 14 entonces parece que sí es una comprobación muy maluca obviamente uno tiene que hacer la demostración pero pues da confianza entonces para nuestro caso particular nosotros tendríamos que tener que esto daría 99 por 100 por 2 por 99 más 1 todo esto sobre 6 esto es lo que nos da a nosotros la suma de los cuadrados y ahora sacamos la raíz cuadrada y a 573.018 que fue exactamente lo que nos salió acá ¿listo? entonces miren voy a hacer un paréntesis acá cuando ustedes obtienen un caso así de ese estilo que lo comprobaron y que no sé qué ustedes deberían crear algo que se llama un test un test es como una función que va a verificar que cuando n vale 100 y yo lo lleno de esta manera la norma me da específicamente 573.018 que sea con la precisión que quieran ¿para qué sirven los test? para que cuando uno empieza a hacer modificaciones sobre sus programas uno vuelve a correr los test y verifica que no haya metido errores que dañen lo que ya servía eso es muy importante programación uno casi nunca lo hace pero es clave sobre todo digamos acá no importa porque ya terminamos pero es clave sobre todo en códigos cada vez más complejos que uno que le va a ir metiendo cosas y le va a ir metiendo cosas como la tesis muy importante que uno vaya testeando que no haya dañado lo que ya funcionaba entonces hay test de ese estilo que se llaman unit test donde uno prueba como la funcionalidad de cada una de las cosas uno espera que si llene vale 100 y se llena de esta manera el resultado de norma sea ese ¿listo? eso es como la clave preguntas hasta acá de lo que hemos hecho ¿ninguna? bueno otra cosa importante que ustedes deben tratar de hacer procurar hacer es usar la librería estándar al máximo la librería estándar de C++ para estas funciones tan sencillitas que vemos acá nosotros pues de pronto de pronto no es que estemos necesitando utilizar la función estándar pero resulta que si nos vamos acostumbrando a utilizar la función de la librería estándar de algoritmos de C++ vamos a tener ciertas ventajas a futuro nuestro código va a ser más genérico se puede adaptar como a más situaciones pero por ejemplo en el estándar C++ 17 y en adelante es posible que algunos de esos algoritmos se ejecuten en paralelo entonces ustedes podrían por ejemplo decirle a su programa yo tengo un computador con 10 cores entonces ejecútese de forma paralela con 10 cores y ya corre paralelo y se demora en principio si escala apropiadamente se demora 10 veces menos entonces a veces es útil uno utilizar esos algoritmos porque por debajo traen cosas que los implementadores de la librería lo hacen por nosotros y que podrían hacernos como la vía más fácil esa librería de algoritmos es gigantesca hay muchos algoritmos ahí disponibles pues ahí depende de lo que uno esté utilizando esto de miren aquí está la policy de ejecución paralela o lo que sea y entonces uno le puede cambiar para que sea paralelo o no eso se sale en nuestro curso y entonces uno le puede por ejemplo miren el por each es uno típico que uno puede utilizar para recorrer un arreglo de lo que sea ya sea un map ya sea un set un array un vector y hacerle cosas a cada uno de ellos contar cosas encontrar cosas encontrar el primero que cumpla algo buscar en general tenemos también pues para hacer copias para mover bueno para llenar a llenar de alguna manera les voy a poner aquí para transformar un arreglo generarlo esto es gigantesco si me pongo a explicarlos todos nos vamos a quedar acá poco a poco uno se va acostumbrando viniendo aquí a mirar a mirar qué es lo que hay disponible e ir sacando lo que necesita por ejemplo uno puede sacar muestras aleatobias también de un arreglo particionarlo preguntar si está ordenado ordenarlo buscar binario buscar el mínimo el máximo el min max que son los dos qué más aquí importante y otra es para generar como con una secuencia sucesiva mi mi qué mi arreglo accumulate también es importante el inner product también es importante mira que ya estoy sacando un montón el reduce hacer un partial zoom esto es partial zoom lo que va haciendo es tomar el primero con el segundo luego el primero con el segundo con el tercero luego el segundo con el tercero con el cuarto y así sucesivamente y miren yo voy bajando bajo bajo y ahí salen más entonces es un montón y pues importante es por ejemplo el for each for each lo que necesita es dónde empiezo dónde termino qué le hago qué función le aplico y esto es lo que hace simplemente es ir por cada uno de los elementos aplicándole la función como les decía puede ser una función lambda entonces miren que en este for each se le está diciendo dónde arranca dónde termina y que le aplique esta c que le están colocando aquí es porque están pidiendo que sea constante un inicio digamos en principio esa función no debería modificar las cosas simplemente es eso si no le ponen la c es porque sí la pueden modificar miren que ustedes pueden definir la función lambda aquí dentro del for each si quieren por ejemplo si no pues no bueno eso es lo que hace for each aplicar una función el fill también necesita un inicio necesita un final y el con qué llenarlo entonces miren que eso es un valor eso es un valor eso es un valor con lo que se va a llenar entonces yo por ejemplo aquí les estoy diciendo que se me llene todos con menos unos entonces me lo llena con menos uno no le puedo aplicar una función sino un elemento constante entonces que me llene de unos o ceros algo así el transform el transform es más 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 completo mire requiere una entrada requiere un final digamos un inicio un final requiere una salida el inicio de la salida y requiere una operación entonces eso qué quiere decir básicamente el transform requiere en dónde arranco dónde termino eso es como el input luego en dónde inicia la salida y luego la función que le voy a aplicar entonces en este caso por ejemplo están tomando esta cadena y la están convirtiendo en mayúsculas todas y la están sobre escribiendo porque miren que esto es un inicio que es este mismo inicio salvo que aquí es constante y aquí abajo el generate es muy parecido el generate es también un inicio un final y un generador entonces ese generador es una función cualquiera con la que vamos nosotros a estar llenando nuestras nuestros arreglos hay muchísimas el iota entonces lo que hace es llenarlo con algo digamos que arranca en un punto dado por ejemplo aquí el menos 4 y entonces va a quedar menos 4 menos 3 menos 2 simplemente le damos como un inicio y él va sumándoles de a 1 ese iota por ejemplo podría reemplazar el que acabamos de hacer nosotros aquí ¿cierto? esto es un iota que empieza en 0 el accumulate lo que hace es acumulármelos también la suma y podemos mandarle por ejemplo un inicio un final un valor inicial que empiece desde 0 la suma o un 1 pero también le podemos mandar una operación entonces por ejemplo acá se está haciendo la suma de los números empezando desde 0 entonces le digo desde el inicio hasta el final empezando en 0 súbemelos todos porque le mandé el uve pero también le puedo decir que multiplique y que haga muchas otras cosas son muy generales hacer un producto interno entre dos vectores hacer un reduce un reduce es básicamente una operación de reducción que lo que va a hacer es precisamente reducir mis datos como hacer la suma como hacer el cálculo de cuánto es el promedio o cosas de ese estilo también lo puedo hacer entonces esto simplemente es para que ustedes vean que uno puede utilizar algoritmos de la librería estándar acá pues para que sea más claro ese ejemplo lo voy a poner aquí mire yo podría ponerle este por acá donde yo pueda hacer ese td y otra y entonces observen que yo le digo v.begin en donde empieza v.end en donde termina y con qué valor inicio mis datos entonces aquí empieza con 0.0 eso es completamente equivalente a este por que yo tenía acá pero es más claro miren que yo ya no me intereso en cómo recorrerlo que vea uno en uno de hecho si yo después decido cambiar esto a que sea un std array o un mapa o un conjunto o lo que yo quiera este algoritmo que tengo acá la línea 28 funciona para todos ellos mientras que este for solamente funciona para los que son accesibles a través de índices enteros entonces esto es como una de las ventajas de irlo haciendo con la librería estándar si les ocurre de alguna manera hacer la norma hay que ver en el transform reduce o alguna cosa así porque necesitamos sacar el cuadrado de nuestros elementos pero también se puede hacer y miren es simplemente para que ustedes vean da exactamente igual utilizar este for o utilizar este iota pero mi código es un poquito más general voy a compilar me falta cuando utilizo los algoritmos pues tengo que venir acá utilizar algoritmo para que eso funcione yo creo que con este es suficiente o será en numérica es que hay unos que están en numérica y otros están acá si no me tocara mirar el manual ahí está lo ejecuto y pues obviamente me da lo mismo eso no debería cambiar de ninguna manera listo hacemos una pausa están de acuerdo dos minuticos tres minuticos listo ya nos vemos confirmar listo gracias bueno entonces este código pues digamos que se dice así lentico miren que no es tan largo de todas maneras estamos haciendo estos cálculos yo tenía ya aquí la solución simplemente les voy a mostrar lo que tenía preparado estoy leyendo el tamaño de la línea de comandos para el vector realmente para que yo lo pueda pues como manipular este 100 no es una constante sino que yo lo pueda manipular hice una función lambda para imprimirlo para imprimir cada elemento entonces aquí estoy calculando estoy creando mi vector le estoy haciendo el resize con ese n que leí lo estoy llenando esto es la misma cosa ¿sí ven? y luego lo estoy imprimiendo esto es lo mismo miren que la función es muy muy parecida simplemente cambié un poquito el fil observen que en el fil estoy utilizando el for each le digo para cada uno de los elementos quiero que me lo llene llamando a la función fAUX y la función fAUX es una función lambda que captura por referencia una variable que está ahí que es esa ii y lo que hace es al x que lee a cada uno de los elementos de acá le asigna 2 por ii más 1 y luego incrementa a i y con eso pues vamos a ir cambiando este valor que se está colocando la norma miren que se dice utilizando un algoritmo que se dice utilizando un algoritmo inner product inner product lo que hace es hacer el producto interno entre dos vectores y lo inicializa en este valor que yo le pongo acá entonces pues yo hice el producto punto entre el vector y el mismo y eso ya me está dando los cuadrados y a eso le saco la raíz cuadrada o sea que toda esta línea que yo tengo acá se redujo como ahí al frente se redujo a esto y de nuevo que ventajas tiene que si estuviéramos tratando de que esto ocurriera en paralelo porque los vectores son muy gigantes pues le cambiamos la ejecución de por defecto que utilizan estos algoritmos para que sea una ejecución en paralelo y ya con eso tendríamos nosotros una ejecución en paralelo gratis básicamente y si estos son datos que son muy 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 grandes y esto se demora mucho pues entonces vamos a ver que el tiempo realmente de computo va a disminuir entonces esto es para que ustedes vean que con la librería estándar se pueden disminuir un poco las complejidades de los códigos ¿alguna pregunta con este código? antes de seguir al siguiente este también se los voy a pasar vamos a añadirlos al repositorio listo listo ok entonces ahora pues mi pregunta para ustedes es dado que digamos cuando no se pone a explicar se demora un poco más de estos ejercicios pues aquí hay unos que ya tienen solución hay otros que no digamos que cual quisieran que hiciéramos asumir que el vector que hay un vector que representa los coeficientes de un polinomio de grado n calcular la derivada de ese polinomio y guardar los coeficientes en otro vector entonces digamos que si a mi me dan que data es esto esto quiere decir que está representando a este polinomio 1 por x a la 0 más 3 por x a la 1 más 4.5 por x a la 2 y cuando yo lo derive pues esta derivada es 0 ¿cierto? entonces me debería quedar 3 por x a la 1 más 2 por 4.5 por x a la 1 entonces el vector final debería tener estos valores esa será como la idea esto es algo muy compacto pero tiene problemas es cuando uno por ejemplo si tuviéramos un polinomio que fuera 1 por x a la 0 1 más x a la 100 por ejemplo entonces yo tendría que hacer un vector de tamaño 101 donde el primer elemento valdría 1 que es el coeficiente el resto todos valen 0 y el último elemento vale 1 otra vez que es el coeficiente que multiplica a x a la 100 entonces no es muy eficiente ¿no? esta forma de representar de pronto será mejor un mapa para que usted lo piense después este es otro ejercicio aquí calcular el mínimo realmente el mínimo pues se puede utilizar esta funcióncita en donde yo le inicializo el mínimo con el primer valor de mi arreglo y luego voy mirando si ese realmente es el menor valor pero también el algoritmo stdmin que calcula el mínimo argmin quiere decir que me diga en donde está el mínimo no quiero que me diga el mínimo sino en donde está el mínimo si está en el primer elemento si digamos es un arreglo que no está ordenado entonces el mínimo puede estar en cualquier sitio ¿cierto? argmin me dice en donde está ese mínimo el índice argmax lo mismo también hay por ejemplo generalizaciones de la norma como para calcular estas normas p calcular como estadísticas de vectores o llenar un vector con números aleatorios por ejemplo obtener un vector de enteros y utilizar shuffle para desordenarlo entonces ¿cuál de estas quieren que hagamos? o llenar un vector de enteros estoy esperando no me parecería el tercero tercero, listo vamos a hacer el tercero entonces, gracias venimos acá ah, yo lo tengo hecho, pero vamos a hacerlo desde cero, porque es que uno aprende a veces más es cuando lo hace las cosas desde cero, ¿cierto? y después comparamos listo se lo va a poner aquí SSPP esto ustedes ignoren esto un poquito porque yo estoy aquí utilizando otra cosa de IMAX que la que me permite coger de este texto exportar los códigos exportar esto a un HTML exportar un PDF de Latex es muy versátil pero pues ustedes no tienen que aprender listo empecemos a pensar ¿cómo sería ¿cómo sería este código? ¿qué necesitamos? vamos a la función main vamos a inventar una función main de una vez mira, esta vaina me está completando es que con una cosa de Qt es que no tiene sentido entonces la función main ¿qué necesitaría yo? necesitaríamos tener como un vector para el primer polinomio ¿listo? entonces de una vez pongálo este es mi vector y lo voy a inicializar yo no estoy seguro si lo puedo inicializar así pero hagámoslo como con el ejemplo que tenemos ahí 1,3,4.5 entonces esta vaina me está representando a mí ese polinomio que nos pusieron como ejemplo tendríamos que tener un vector para el segundo polinomio para la derivada entonces esto sería ¿qué tamaño tendría? ¿será que yo o sea digamos que yo le voy a hacer aquí un resize voy a hacer un P2 punto resize ¿será que yo puedo de alguna manera genérica sacar el tamaño? o sea si yo cambio este P1 pues esto debería cambiar ¿qué tamaño debería tener este vector de generar? si el de arriba representa un polinomio de grado N su derivada ¿qué grado es? N menos 1 N menos 1 ¿cierto? entonces podría ser como P1 punto resize menos 1 ¿cierto? ¿qué problemas puede haber? si me ponen que este vector es de tamaño 1 o sea si esto es un número si esto representa un número ¿cierto? entonces cuando yo aquí pues me da 0 entonces podríamos tener ahí como un pequeño detalle pero por ahora lo vamos a ignorar pero digamos que cuando uno descubre ese tipo de cosas es bueno notarlo como warnings o cosas así eh the size can be 0 if the tears polinomio no sé qué corte bueno es lo completo este dicho ¿listo? ¿cómo hago yo para llenar entonces los valores de la derivada? ¿sí? ¿qué deberíamos hacer? entonces vamos a llamar a eso como una función no pero no ponga ahí cosas no vamos a llamar como derivate y este man va a recibir a P1 y va a recibir a P2 ¿sí? y después de eso pues podríamos simplemente como imprimirlo en polinomias entonces lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a crear una función lambda auto print igual entonces la función lambda simplemente va a recibir como un x espero que lo tengo muy grande y no se alcanza a ver le va a recibir un x y lo va a imprimir y lo va a separar con un espacio y ya está y entonces para P1 lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a decir P1 es igual y le vamos a poner esto así 8 acá y vamos a decir std for each p1.begin p1.end aplíquenle el print y después le ponemos esto cerramos como polinomias como para que se parezca al ejercicio ¿listo? y vamos a hacer exactamente lo mismo con P2 entonces tan tan y tan entonces ahí salen nuestros dos algoritmos impresos y ya está ya terminamos el tron cero no hubo ningún error todo salió bien y cerramos acá entonces ahora sí nos toca empezar a programar porque acabamos de decir cómo vamos a utilizar esto somos los usuarios vamos a en este momento estamos diciendo cómo lo vamos a utilizar pero pues nos falta como calcular un par de cosas primero los includes ¿qué includes deberíamos tener acá? este dicho nos dice que yo stream ¿listo? ¿cuál otro include? de acuerdo a las estructuras de datos que estamos usando ahí ¿cuál otro include deberíamos tener? de los vectores vectores muy bien ¿y algún otro? no es cierto aunque el for each de pronto si requiere que tengamos algoritmo este for each listo ¿ya? ¿compilo o falta algo? sí yo creo que ya podríamos compilar listo vamos a compilar ese se llama derivative poll entonces venimos acá miremos si ya está ahí apareció ¿qué más más? derivative poll ¿qué es eso? ese error que salió ¿qué será lo que quiere decir? pues claro todavía falta hacer la función todavía falta hacer la tarea ¿sí o no? la parte importante entonces a ver de la manera en que se escribió derivat derivate ¿debería retornar algo? miren que esto es como lo que yo estaba pensando cuando la escribí así ahora ustedes lo tienen que adivinar eso es el problema a veces de leer código de otras personas que uno no no entiende realmente cuál es la motivación entonces tenemos tienen ustedes que tratar de adivinar si yo espero que eso retorne algo o no una forma buena de saber si uno esperaba que retornara algo o no es ver si uno está imprimiendo un valor al llamar esa función o le está asignando lo que esa función retorne por ejemplo en la línea 17 ustedes se dan cuenta que yo no le estoy asignando eso a nadie ni lo estoy imprimiendo ni nada entonces es como si no retornara nada y cuando no retorna nada ¿cómo se llama eso? ¿qué tipo de datos es? un tipo de datos void muy bien gracias entonces void me va a tocar quitar ese copilot porque no quiero que me complete todo el 90% de los casos me ha completado bien las funciones pero hay un 10% que están funciones malas ineficientes incorrectas y esto lo quiero hacer yo esperense a ver si lo puedo desactivar de todo el mundo o sea ese bicho se entrenó con todos los datos de github del portal de github entonces ahí también uno se da cuenta las malas prácticas son masivas también y pues como tiene tantos datos y se supone que es predictivo eso refleja lo que se va a tratar de decir exactamente entonces no hay que creerle completamente es que miren digamos que con el progreso de la ley de Moore Gordon Moore un cofundador de Inter que se murió hace un par de semanas que predecía básicamente que cada dos años se duplicaba el número de transistores en un núcleo en un procesador eso hacía que básicamente cada dos años se no tuviera computadores el doble de rápido entonces la gente programaba pues más pensando en tiempo de desarrollador que en tiempo de ejecución pues en dos años yo tengo una máquina el doble de rápido entonces mi código lento ahora es dos veces más rápido y en cuatro años es cuatro veces más rápido y así pero eso ya terminó ya se saturó porque realmente pues por límites físicos los procesadores no pueden seguir siendo más y más más rápidos porque su frecuencia ya estaba cerca a las microondas empiezan a emitir radiación y hay unos límites también de cuánto cuánticamente puedo poner ahí cerca una cosa a la otra entonces ahora más bien los computadores son multinúcleo además eso ayuda a borrar más energía entonces las baterías duran más y en este momento digamos eso es como lo que importa el power consumption entonces ahora pues fue un tiempo en que los programadores como que eran muy descuidados con eso pero nosotros por ejemplo que estamos programando para algo de computación científica no podemos darnos ese lujo porque no podemos estar comprando máquinas cada dos años y además porque no estamos programando en paralelo y además porque uno lo que quiere es que sea lo más eficiente posible su simulación no que se demore tres años y decirle al jefe no pues espérese compramos otra máquina y se va a demorar año y medio o algo así entonces no nosotros tenemos que estar siempre pensando en un mayor desempeño posible por eso nos toca estar pensando en este tipo de cosas entonces bueno este man es void a ver si lo puedo desactivar yo no sé si esto se ve más bien copilot o algo así listo ya lo quité porque este también es mamón que pone y pone y pone y ahora le toca empezar a leer ese código entenderlo y entre más compleja sea la función 20 líneas 40 líneas 50 líneas exacto y lo que le digo es que ustedes más que todo que están aprendiendo si solamente copian todo lo que les salga ahí o en chat GPT pues ustedes como saben que eso está correcto si apenas están aprendiendo entonces ustedes le van a hacer creer y si medio les funciona ahí para que les compile y les corre pues ya están contentos y va uno y prueba otros casos de prueba y falla yo normalmente trato también de mirar lo que me bota copilot o chat GPT y buscar casos en donde falle y eso los pongo ahí pero que casos que se discutieron digamos en la clase que se dijo tenga cuidado con eso y no sé qué entonces ustedes que están aprendiendo es muy peligroso que solo se dediquen a copiar y pegar van a entrar en ese grupo gigante de gente que es completamente dependiente de chat GPT o de las inteligencias artificiales pero que no crean inteligencia artificial son usuarios y son reemplazables también con la inteligencia artificial o entran en ese grupo reducido pero que va a tener mejores salarios y demás que van a entender qué pasa por detrás van a poder programar sus propios chat GPT van a poder crear nuevas inteligencias artificiales y van a utilizarlas como algo que les aumenta la productividad la productividad pero que no lo creen plazo pero para eso toca aprender y toca retarse ¿sí? bueno entonces esta además se llama derivate std vector double ¿cómo es que suena? así y aquí le vamos a llamar original vamos a poner aquí std vector vector double deriv y según como la declaré acá esta interfaz dice que solo recibe uno y el otro y ya está entonces no hago nada más pero de nuevo análisis eso está bien yo debería hacer algo debería cambiar algo debería ponerle algo o lo debo así piensen en uno de los permisos yo debería escribirle a alguien los resultados ¿dónde está el resultado? así como lo estoy pasando si estoy realmente guardando los resultados en algún sitio sí pues ahí toca colocar el símbolo de la otra ¿en dónde? en el origen en el original porque igual está derivando que estamos hallando entonces si yo lo pongo acá estoy pasando original como por referencia o sea lo podría modificar pero yo no quisiera que lo modificara ¿no? le pongo const y evito la copia realmente lo que trato de hacer ahí pero mire que acá yo necesito también el ampersand porque yo necesito guardar ahí en derivada necesito guardar los datos ¿o no? exacto el ampersand es para no crear copias y para guardar datos ahí hacer las dos cosas pero si yo no quiero modificarlo le pongo el const siempre quitar los permisos de modificación ¿listo? entonces copio pego abro y cierro intento ¿listo? y ahora entonces tenemos que ahora sí hacer nuestro algoritmo entonces ¿cómo sería el algoritmo? ahora sí está la clave todo esto fue puro adorno pero ahora sí nos falta hacer el algoritmo como tal ¿cómo debería yo recorrer estas cosas? ¿qué deberíamos hacer? vamos a escribir sobre deriv ¿cierto? entonces digamos que tendríamos que recorrer a a deriv mientras i sea menor que deriv punto size esto no es muy eficiente pero tampoco es ineficiente en este caso y más más entonces vamos a recorrerlo por índices a veces uno dice no pero yo quisiera hacerlo con el algoritmo una librería estándar porque ya me gustó pero a veces con índices es más sencillo a veces con la librería estándar es más sencillo entonces esperemos por ahora hagámoslo así como estamos acostumbrados entonces yo lo que diría sería deriv en esta coordenada debería ser igual a que si esta es la pregunta ¿qué le pongo acá? miremos otra vez nuestro problema aquí iría la derivada del primer elemento que es un número entonces por ejemplo ¿qué debería ponerle yo acá? ¿qué debería ponerle yo acá? ¿qué debería ponerle yo acá? ¿sí? ¿qué hago? ¿qué hago? pues ahí sería como el proceso de la derivada ¿no? de bajar el exponente y sustentar los modelos exacto ¿y cómo lo hago? o sea este término se ignora miren que el 3 a la 0 apareció acá entonces ¿este 3 de dónde salió? salió de la segunda componente del vector original ¿cierto? entonces sería como hay más o sea solamente en el arreglo estamos coeficientes y pues se acertimen que están digamos que hay 3 hay una que se va a 0 y una que se va a 1 y una que se va a 2 o sea que están como en orden sí señor exactamente entonces digamos que acá podríamos decir que esta vaina este elemento de acá sería como el 1 estaba pensando como que la posición también también como que la información del exponente ajá exactamente esa es la clave entonces en la posición yésima de la derivada ¿yo qué debería poner? debería poner primero que todo como el coeficiente del original pero en la posición y más 1 ¿si o no? sí ¿o no? no, verdad sí pero entonces ahí se va a perder una posición o sea no quedan los principios sino que van a ver las condiciones del inicio van a quedar ahí como un 0 pues o sea la primera derivada se vuelve 0 eso es cierto esa se va ese es este 0 pero ese yo no lo almaceno yo almaceno esa es la primera derivada de acá la derivada de x a la 1 se vuelve x a la 0 entonces este es el índice 0 porque la potencia es el índice entonces en la primera componente guardaría este 3 pero eso ¿cómo lo escribo yo en términos de índices? entonces más o menos esto lo tendría mira derivada de í sería el coeficiente siguiente pero me falta hacerle algo más por por la posición que es la que tiene el coeficiente ¿por esto? o por esto porque hay que tener cuidado mira si lo pongo así cuando esté en la primera componente siempre me lo va a multiplicar por 0 entonces cuando yo derivo lo que tú estás diciendo lo que falta ahí es que cuando yo derivo yo bajo el exponente y eso también multiplica al coeficiente ¿sí o no? sí entonces pero si así es el exponente siguiente entonces sería el contador exactamente entonces sería como algo así ¿sí o no? vamos a ver entonces sería algo así y ya y observen que deriv está a la izquierda se llama un el value porque lo puedo modificar está a la izquierda y por lo tanto no puede ser const porque está a la izquierda le estoy asignando cosas a la izquierda el igual mientras que orig lo estoy leyendo está a la derecha es un r value un r value entonces por eso es const solamente lo estoy leyendo esto también es consistente vamos a ver si esto nos da ¿sí o no? se me desapareció este mal listo no compiló me bota este error ¿cómo lo corrijo? no está el nombre en nombre del vector es original no muchísimas gracias original compiló y vamos a ver salió 1,3,4,5 y que la derivada es 3 y 9 ¿qué dicen? ¿está bien o no está bien? o sea esta cosa es el polinomio 1 más 3 por x más 4.5 por x al cuadrado y si yo lo derivo me haría 0 lo quitamos 3 más 2 por 4.5 que es 9 por x ¿qué tal? ¿sí o no? y pues ya tocaría empezar a probarlo en muchos otros casos y una generalización de este código digamos cosas que yo yo lo hacer como para exámenes y cosas así es tomar este código y entonces pues como esto ya representa por ejemplo un polinomio entonces hacer otra función que me calcule la derivada en un punto x dado y el polinomio original en un punto x dado pues ahí ya digamos los vectores representan los coeficientes entonces ya podemos hacer las potencias nos faltarían las potencias del x estamos pidiendo cosas así y bueno ya con esto terminamos alguna pregunta sobre este código ¿les sirvió o quisiéramos como ejercicio así? o adecuado bueno yo pensé que estaba como no sencillo sino que esto no tan extensos y no se puede una buena entrada porque la gente es que no antes es todo importante de si ni de o todo eso ya como pues puede uno entrar en si por eso realmente fue que preparé la clase así como como de taller como para volver a hacer y volverlos a calentar y volverlos a hacer cercanos a todo esto vamos a mirar el código que tenía yo ahí escrito a ver que más tengo estoy leyendo el tamaño el vector desde acá lo estoy llenando y lo estoy derivando entonces fill lo está llenando pues aquí lo estoy llenando arbitrariamente con 2i más 1 otra vez y en la derivada ya no me gusta este código miren en la derivada yo estoy imprimiendo estoy calculando la derivada que miren que es exactamente lo mismo que hicimos acá exactamente lo mismo y luego lo estoy volviendo a imprimir pero es que la verdad es que la función de derivada solo debería derivar no debería imprimir ni nada de esas cosas si o no entonces yo imprimo por fuera si o sea la derivada me calculo la derivada y se acabó y yo imprimo después por fuera toda la información que quiera entonces es lo mismo pero distinto ya no me gusta este que tengo listo chicos entonces vamos a seguir trabajando con vectores la próxima clase bueno ahí vamos a mirar dependiendo de las actividades que haya y demás yo creo que de todas maneras ya nos toca pensar en dejar una tarea o algo así para que ustedes trabajen y vamos a ver la próxima clase lo que sigue en la próxima clase es empezar a ver matrices como representar matrices y aquí ustedes van a ver una cosa muy diferente a lo que se enseña porque cuando uno busca arreglos bidimensionales de C++ le van a salir unas sintaxis raras y unas cosas ahí que no tienen una ventaja importante que es la cercanía en memoria que es lo que les estaba insistiendo ustedes constantemente porque utilizar los vectores aunque se haga con vectores cuando uno ve una matriz con un arreglo de vectores ese arreglo de vectores puede ser que cada vector no quede cerca al otro y hay solo una manera de hacer eso y es hacer una representación mental de un arreglo unidimensional como si fuera un arreglo bidimensional y eso nos toca discutirlo y mirarlo y demás entonces bueno así quedamos gracias por su atención nos vemos en la próxima clase estar pendiente de anuncios y de todo esto ¿listo? pero cuando la próxima clase había su presión en la movilización había como a cambiar el test de un día si yo vi por ahí creo que a las 10 de la mañana había si eso entonces yo les voy a escribir yo les escribo ahí por por qué por por el por el bueno por el por el classroom por el classroom donde siempre hacemos los anuncios y ahí pues nos vamos esperando si 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 no hacemos clase o si hacemos solo media clase o no yo voy a mirar los horarios de esas asambleas y demás y ahí miramos para que tengan tiempo obviamente para participar y eso ¿listo? listo muchas gracias bueno gracias a ustedes entonces y nos vemos que estén muy bien un feliz día hasta luego que estén muy bien